Cuando tienes un gobierno que ampara al criminal y olvida a la víctima puede usted olvidarse de que respete a la ley y a sus ciudadanos. Hemos visto cómo el indigno ministro Marlaska ha vuelto a trasladar a otro preso de la banda terrorista ETA al País Vasco. Se trata de José María Arregui, alias El Fiti. Por si no les suena este nombre, El Fiti fue condenado a más de mil años de prisión por 15 asesinatos. Todo esto sucedió cuando Marlaska se reunió en secreto con los familiares de los presos de ETA. En fin, esto sobrepasa todas las líneas. Hay que echar a este gobierno cuanto antes.